Winted Fast Ferry presenta A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Continúan dando un mal servicio médico en el Issste, así lo dio a conocer el delegado sindical de trabajadores Ramón González Ortiz. Implementarán viajes al cielo gratis para familias de escasos recursos, así lo dio a conocer el director de la Fundación de Parques y Museos, José Luis Chacón Méndez. Una niña de 5 años fue hallada amarrada a una mesa en la vía pública en la región 253 de Cancún. Decenas de operadores de grúas y unidades de servicio público se manifestaron frente a las oficinas de la Secretaría de Movilidad en el municipio de Tlanepantla de Vaz, Estado de México, para denunciar actos de corrupción por parte de titulares de la subsecretaría. Un incendio forestal en un parque nacional en Grecia es el más grande del que se tenga registro en la Unión Europea, y el bloque ha movilizado cerca de la mitad de sus aviones lanzadores de agua para enfrentarlo. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5. WINGET Fast Ferry presentó WINGET Fast Ferry presentó